¡Numbia! ¡Numbia! Nunca conocí a nadie como tú Tal vez no lo entiendas o no lo comprendas Eres especial solo para mí Ojitos coquetos pídete a mí No tengo la culpa de que me gustes La culpa es tuya por tener todo Lo que me gusta, lo que me encanta Ojitos coquetos solo para mí Para mí Gigantecos y su grupo Nunca conocí a nadie como tú Tal vez no lo entiendas o no lo comprendas Eres especial solo para mí Ojitos coquetos pídete a mí No tengo la culpa de que me gustes La culpa es tuya por tener todo Lo que me gusta, lo que me encanta Ojitos coquetos solo para mí Para mí Para mí No tengo la culpa de que me guste, lo que me gusta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.